Quiero reafirmar hoy, acá frente a ustedes, que para mí, que tengo el privilegio de integrar esta gestión de gobierno, la de la Presidenta Cristina, mi absoluto compromiso con la gestión entendida como desafío, como cambio permanente, cambio para mejorar lo que hay, para profundizar lo que está hecho y también para introducir aquellas cosas que no se hicieron. Me indigna cuando algunos funcionarios rehuyen los temas en los que hay dificultades, en los que hay desafíos. Los cobardes no deben postularse para cargos públicos. Yo no hablé del número de efectivos que se necesitan para el subte. En todo caso, como los tiene que gestionar la ciudad, es Macri el que tiene que determinar. Yo dije cuántos tenía hoy la Policía Federal y hasta ahora ellos no solicitaron más, no pidieron más y consideraron que las cosas podían funcionar con los 250 que había en el mes de enero, que se redujeron en febrero a 210. Ojalá él pueda hacer las cosas, ya sea con seguridad privada, con la metropolitana, con una combinación de ambas. Bueno, digamos, eso nadie le va a impedir que lo haga y nos parece bien que asuma desafíos mayores. Lo que nosotros informamos es cuántos efectivos de Policía Federal había en el sistema de subtes hasta ahora. Macri busca, bueno, como no tiene soluciones, como lo que hizo fue una improvisación insostenible, realmente una cosa casi inexplicable porque, bueno, era un convenio que él firmó, hay un acta, hay un comienzo de ejecución, hay depósitos muy significativos hechos por el Estado Nacional, 350 millones. Él ejerció inmediatamente la facultad de aumentar las tarifas sin ningún tipo de consulta a la gente, dejó para después todo lo que es, en todo caso, bueno, llamados a asambleas y a consultas con la gente, pero inmediatamente empezó a recaudar, bueno, como además, aunque sea ingeniero, supongo que algún abogado tendrá que lo asesore en su equipo y que le explique que, bueno, los convenios no se abandonan unilateralmente y menos de esta manera y que, además, como responsable de la gestión de un distrito tan importante como el de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, él tiene responsabilidades mayores, que son responsabilidades políticas, no sólo las de hacer, en todo caso, algún tipo de crítica al convenio que estaban llevando, sino que, bueno, no lo puede abandonar así en forma unilateral, inconsulta, sorpresiva, irresponsable.